Un lugar en el mundo. Todos tenemos un mundo por recorrer y el presente nos encuentra en este lugar. Un lugar en el mundo. Un camino de vivencias y sentimientos, dejando huellas por cada rincón del planeta. Un lugar en el mundo. Con Florencia Cordero, por Radio Brisas. Un lugar en el mundo. Ya que son 7, 8 años que vivo en Miami. Y cada vez me cuesta más viajar. Parece una locura. Decís, bueno, estás en la final de la NBA. Tercer año seguido que estos monstruos llegan a la final. Así que venimos a esta misma ciudad que la estamos conociendo más que nada. Pero bueno, ahora con dos hijitas chiquitas. Entonces por eso a veces cuesta un poquito de 3 y 2 años. Pero siempre, una vez que estás acá, es espectacular. Siempre poder cubrir esta final de la NBA. Que este año creo que tiene más expectativas que otros. No más que nada por el peso de las estrellas que hay. Yo soy de aquellos que piensan que sinceramente Golden State tiene el potencial para ser uno de los mejores equipos de la historia en el papel. Los campeones de papel no existen. El primer partido fue muy favorable para ellos. Veremos qué pasa de aquí en adelante. Pero la verdad es que yo creo que esta serie no será tan pareja quizás como muchos especulan en la previa. Yo pienso lo mismo, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Esa es la sensación inicial. ¿Y cómo vivís vos esto de andar dando vueltas en Estados Unidos cubriendo el deporte para una cadena tan importante como ESPN? Cuando en definitiva, por ejemplo, nos hemos encontrado en otras ocasiones en las que estaba Manu Ginóbili como protagonista. Y vos como argentino siguiendo eso de manera especial y sentir como que sos de acá, sos de allá. Tu casa está en Miami. Vos sos argentino y eso no se cambia por nada. Me casé con una venezolana. Entonces mi casa está en Miami, pero mi corazón siempre es argentina. Toda mi familia vive en Argentina. Y voy todos los años que puedo para visitar. Para mí esto es un sueño siempre. Desde que era chiquito, yo empecé a trabajar en La Nación, en Diario, cuando tenía 16 años. Me daban, claro, me daban el peor partido. Empecé cubriendo el rugby. El peor partido tenía que morir ahí en la cancha para que me den por lo menos 30 palabras. Pero bueno, ahí hicimos las primeras armas y siempre soñaba con estar en ESPN. Y me acuerdo que en 2003 le envié un mail a mi jefe y le dije, mirá, yo te puedo ayudar en esto. Medio de cara rota. Y me llamó a una entrevista y por suerte entramos. Y después me transferí a Miami en 2008. Pero para mí es un sueño. Y poder ver a mano incluso, esperemos que no haya sido el último. Es lo que dice mi lado egoísta. Al menos lo que desea mi lado egoísta. Pero ese es un sueño hecho realidad. Que a veces uno se acostumbra tanto en la rutina de ya muchos años de hacerlo que pierde la perspectiva. Pero después cuando termina y ahora un momento como este, que podría ser de última mano, te vuelve a poner todo en su lugar y decir, guau, mirá donde estoy. Mirá lo que podemos llegar a estar viviendo. Y Sebastián, te convertiste en inmigrante de casualidad porque la profesión te llevó cuando te llegó la chance de ser transferido a Miami. ¿Vos sabías que estabas empezando una nueva etapa? ¿Tenías ganas de quedarte? ¿O fuiste a ver la experiencia, a ver qué pasaba? Y formaste tu familia y te quedaste. Me pasó que obviamente sentía que tenía más o menos capacidad. Me había preparado, había estudiado. Y me encontraba trabajando de repente, vivo solo de los 16. Entonces me encontraba laburando para llegar a fin de mes, en los 7 días. Algunos trabajos que tenía eran de casa y decía, me acuerdo, no me olvido más, con detalle, pero estaba sentado en mi escritorio en Boxers, solo describiendo. Y decía, ¿a dónde voy? Porque acá es como que si no conoces a alguien muy arriba, era muy difícil por ahí progresar y poder conseguir algo. Además, en ese entonces me habían robado un par de veces justo consecutivo. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Este puede ser el momento para ver qué pasa, qué onda. Y le dije a mi jefe, si sale una oportunidad, contá conmigo. Pero me dijo que no durante 2, 3 años. Ya había perdido la esperanza de alguna manera o no lo tenía tan latente. Y un día me llamó y me dijo, vamos a abrir una oficina en Miami, pero el problema es que te tenés que ir en 2 semanas. Y yo estaba de novia hace 5 años. Entonces fue bravo. Pero mi novia en ese entonces me dijo, te tenés que ir, esto es lo que querías hacer. Y me fui. Sí, con ella no anduvo después tristemente, pero la verdad es que en retrospectiva, pese a que extraño y siempre voy a enseñar mi gente, mis costumbres, y por eso voy año tras año. Mi mamá vive en el sur, en San Martín de los Andes, que además es otro mundo aparte. Pero la verdad es que cuando veo en retrospectiva de lo profesional, por lo menos, la mejor decisión que tome en mi vida. Dura, dura al principio, pero la verdad que es la mejor que tome en mi vida para mi crecimiento. Claro, por supuesto, pero tomaste una decisión que fue difícil, aunque vos ya te habías postulado para eso, así que mentalmente ya estarías preparado, aunque que te llegue el momento y tener que decidir en 2 semanas habrá sido muy fuerte. Muy bravo, porque es como todo, viste, que siempre te llegan las cosas cuando no las esperás. Entonces estaba preparado, pero pasaron 2 años y como que dejé de estar preparado de alguna manera y cuando me lo dijeron, sí, de golpe fue una decisión súper brava, pero como te digo, la verdad es que, y ahora también vino otra parte, porque si yo me hubiese casado con una chica argentina, de repente es más sencillo decir, bueno, pero no pasa nada, vuelvo, y casaba con una venezolana en esa decisión y ellos están pobres allá, y la familia de Venezuela están súper mal, pero ir a Argentina no parece ser una opción y esa especie de finalidad que no es, porque igual sigo yendo a visita y tampoco es que vivimos en un lugar donde la gente no nos viene a visitar, pero eso sí, eso es lo que produce por ahí un poquito más de shock, ¿no? Claro, claro, por supuesto, y enseguida te adaptaste a Miami con el trabajo, con la vorágine de lo cotidiano, ¿te sentiste enseguida acomodado ahí en la sociedad estadounidense? Es una sociedad, Miami es como un mundo aparte, en Estados Unidos, es como multicultural, hay hispanos por todos lados, yo no hablo inglés, prácticamente en Miami no necesito hablar inglés en ningún lado, entonces a partir de ese lado era mucho más sencillo, igual cuando llegué me acuerdo que acababa de abrir la oficina, entonces uno tenía, inicialmente me iba por un año y medio también, esa era la idea, y después ver qué pasaba, y entonces tenéis como las ganas de probarte, viste, de ver qué pasa, y llegué y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy solo, empecé a contactar a los distintos equipos, y tuve suerte porque una vez fui a un partido del fútbol americano, de los Dolphins, y ahí estaba un productor ballense, él se llama Edgardo Matei, que trabaja con nosotros, y me lo encontré y él me dice, yo me vine a Miami, él estaba con Eric, que es la sede de ESPN, que es impresionante para trabajar, pero socialmente es muy bravo, muy bravo, mucho frío, es un desierto de alguna manera, no hay nada, entonces él se vino para Miami y él estaba un poco en la misma que yo, porque se vinió y le dije, te vas para Miami y tu carrera se va a quedar, y él dijo, bueno no, pero es una decisión de vida y se vino, y entonces juntos empezamos a trabajar mucho por la televisión, a hacer salidas, y hacíamos como 100 salidas por año, que hacíamos notas y viajábamos, y medio que ahí se empezó a abrir un poco más el abanico de posibilidades, empecé a hacer radio, porque yo inicialmente fui a escribir, empecé a hacer radio, empecé a hacer televisión, y ahí un poco, la fortuna también, hay que estar en el lugar indicado, ¿no?, de poder encontrarlo ahí. Y Sebastián, haces muchas cosas para ESPN que no salen en Argentina. La mayoría, te digo, la mayoría. Cuando te toca salir para la señal en Argentina, me imagino que para vos debe ser muy especial, para tu gente viéndote allá. Me quiebra, porque me escriben mis amigos, me escriben mi mamá, y nunca me pueden ver, la gran mayoría, acá es un mercado que va específicamente a Estados Unidos o México, la mayoría de lo que hacemos, entonces de repente incluso los partidos son pocos los que salen que hago yo para Argentina, y cuando salen es espectacular, me escriben, mis amigos me escriben, y mis amigos me conocen de chiquito, y sabían que siempre quería hacer eso, entonces la verdad que acá es súper, súper especial, y no se pone viejo, no se pone viejo eso. Bueno, pero hace falta, ¿no?, es como una caricia, como que de repente te sentís más cerca de casa cuando pasa eso. No, no, es espectacular. Igual tengo varios amigos que también han salido de Argentina por distintas razones, y estamos distribuidos, y nos dicen, los que siguen allá, nos dicen como los expatriados, de alguna manera, y para nosotros siempre es como sentirte un poquito cerca desde casa. Igual, después es lo mismo, ahora vengo, vine de Argentina ahora hace un par de meses, y vas, paso por Buenos Aires, Buenos Aires no parás, necesitas una vacación de la vacación, porque te vas a ir de colegio, te vas a ir de la facultad, tu familia, tus tíos, tu mamá, y después me voy al sur, y ahí sí me relajo un poquito más en serio. Bueno, qué bien Sebastián, y decime, ¿en Miami te acomodaste socialmente cuando te pusiste novio? Ahí como que empezaste a sentirte más confortablemente establecido. Y la conocí a mi mujer en el trabajo, de hecho, porque ella trabaja en Disney, así que es la misma oficina, Disney dueña de ESPN, y la mayoría de la oficina cuando yo llegué no había ni un estudio de televisión, eso ha crecido increíblemente, al principio era un estudio de radio y escritorio, entonces la mayoría era Disney. Tuve un primer año, como te decía, corté como novio de 5 años, tuve un primer año que soltero, tenía un amigo que fue conmigo al colegio de Argentina, que estuve con él mucho tiempo, y después sí la conocí, y es increíble, yo siempre digo, yo por ejemplo en Argentina, y a esto me refiero con la mejor decisión que tomé en ese sentido, en Argentina podía trabajar toda mi vida, para comprar una casa era imposible, a no ser que le dara la plata, y mi familia no tenía la plata, entonces no la podía heredar, y ahí de entrada, la conocí, nos mudamos juntos antes de casarnos, decían que no le gustó mucho al padre, pero bueno, por suerte todo bien, y después ahí compramos una casa, porque es increíble, pones el 3% y te dan un préstamo acá, nada de interés, es una cosa increíble, y después se vendió ese y se compró otro, y yo digo, es una cosa, parece que estamos jugando un juego, en Argentina es imposible, es tan irreal, y en ese sentido, sí, ahí una vez que tuve mi casa, creo que fue la primera vez que dije, bueno, acá está, acá se enterraíces un poquito, y me empiezo a sentir un poquito más local, ¿no? Y en este matrimonio argentino-venezolano, ¿pasa a ser Miami un lugar ideal, intermedio, porque Argentina tal vez no está ideal para volver, llegado el caso, y a Venezuela mucho menos, ¿no? Eso en la pareja o como familia se conversa, me imagino, ¿no? Las realidades de los países de cada uno de ustedes. Ideal, para mí ideal, te digo, incluso a mí me han dicho varias veces de mudarme a Bristol, ahí tendría más oportunidades laborales, y ahora estoy como en un lugar donde trato de buscar el balance, me encanta ser parte de la vida de mis chicas, y entonces de repente trato de decir, bueno, no es que me conformo, pero tampoco querés mudarte a un lugar donde por ahí no te vas a sentir entero tu familia, y trabajando 37 horas por día, ¿para qué? O sea, digo, quiero progresar, esto es lo que siempre quise hacer, pero me parece que es todo un intermedio, y tengo la suerte que mi esposa es medio un cerebrito también, entonces también aporta la causa ahí, y bueno, la verdad que en Miami encontramos un lindo lugar, un lindo intermedio, porque ella también tiene familia, parte de su familia se ha mudado para ahí, mi papá vive en Miami, y entonces lo puedo disfrutar, ahora está grande, y es bueno que ve con las nietas, saco la parte más babosa que tiene, ahora más suave. Y bueno, te iba a preguntar eso, justamente cuando se establece la familia y vienen los hijos, ahí ya es como que te cambian todas las prioridades. Olvídate, uno piensa que sabe algo y no sabe nada, yo incluso me acuerdo, tenía mi primera hija, la más grande tenía tres, la más chica va a cumplir dos el mes que viene, o sea, estoy en zona de guerra fuerte, pero me acuerdo cuando nació, típico, yo enfermo del deporte, y dije, bueno, un varón, un varón, le enseño a hacer absolutamente todo, nació mi hija y se me cayeron los pantalones fuertes, porque dije, esto es una cosa increíble, son súper de papá, entonces a partir de ahí, uno dice, bueno, ya está, das todo, viste, absolutamente, y cuando nació a segunda ya quería ir a una gorda para que tenga una hermana, porque iban a ser seguidas, era la idea del plan que sean medio seguidas, y que por suerte salió y ya, viste, las mujeres son, la verdad que es una cosa que te cambia la perspectiva, igual ahí lo que decimos siempre, te babias tanto, te saca tanto, me dominan de una manera increíble, me manipulan sin yo ya saberlo, pero igual no tiene que perder siempre de vista la mujer, porque a veces te babias tanto por tus hijos que dejas la pareja de alguna manera, entonces, pero sí, toda la familia en sí también, creo que ganás un respeto superior por tu pareja, por los sacrificios, los esfuerzos que hace, y me cambió la perspectiva de vida, olvidate, laboral, de vida, la verdad que es lo que es verdaderamente importante. ¿Y qué esperás para tus hijas? Porque ellas nacieron en Estados Unidos, vos sos argentino, su mamá es venezolana, ellas tienen un poco la cultura de todos. Sí, primero, que hablen español, en casa hablamos solo español igual, pero una vez que empiecen el colegio, Clemen empieza el colegio ahora en agosto, acá el año escolar es distinto, y después van a querer hablar entre ellas en inglés, van a hablar en inglés, entonces yo voy a tener que hacerme el que no, no te entiendo, para que se le quede el español y tengan los dos idiomas, pero acá, ¿qué espero? Nada, crearla, yo siempre digo, hay que guiar, por ejemplo, un poquito, si ellas te ven que te tratás bien con tu mujer, y ellas van a imitar eso y querer buscar eso también, en Miami lo que tiene de bueno y lo que tiene por ahí de malo es que una sociedad a veces es algo superficial, entonces hay que inculcar los valores fuertes en casa, pero lo que te da también tienes muchas posibilidades, muchas oportunidades, que creo que darle eso a tus hijas no tiene precio, ¿no? ¿Y qué extrañas de Argentina? ¿En algún momento fantaseás con la idea de trasladar la familia o ya crees que tu lugar está en Estados Unidos? Creo que está en Estados Unidos, que extraño todo, extraño a mis amigos, extraño incluso irme a tomar un café a la esquina y hablar y que nos conozcamos todos, lo que estamos hablando, de la cuadra, extraño a Estados Unidos, extraño el fútbol de los sábados, aunque ya el físico me está pidiendo un poco de permiso a los 37, y la verdad es que extraño más que nada a la familia y los amigos, después yo sé que una vez que uno ya forma su vínculo familiar más íntimo, tenés hijos y te terminás viendo menos, cuando yo me fui quizás nos veíamos todo el tiempo y eso no es una realidad que por ahí se pudiese dar el día de hoy, como sucedía antes. Por las dudas, mi esposa que le preguntaron, si tenés posibilidad de mudarte, ¿estarías dispuesta? Y te ponen qué lugares elegir y uno de los que puso fue a Argentina. Esa oportunidad no llegó, pero si llega hace un día será una conversación que se tenga. Bueno, qué bueno Sebastián que nos cuentes tu historia y compartir con vos este rato en el programa. A nosotros nos encanta saber que hay argentinos como vos que se prepararon en el país y que buscaron una oportunidad afuera, y sobre todo eso, no perder las raíces, pero también entender con madurez que es bueno expandirse y buscar otros horizontes y balancear un poco todo lo que venimos trayendo de Argentina, y todo eso nos sirve en el mundo como para entender que nunca vamos a dejar de ser argentinos, pero hay un mundo que nos está esperando con oportunidades. Sí, te abre la cabeza estar afuera, eso seguro. En Argentina somos muy cerrados a veces y nos enfocamos en nosotros y hay tanto afuera que en Miami sobre todo te topás con distintas culturas que te abre un poco la cabeza, pero siempre el orgullo de haberme formado allá, porque yo genuinamente creo que aquellos que nos formamos allá tenemos cierta capacidad que afuera no se encuentra. Entonces es un poco la mezcla, son mucho más cuadrados en Estados Unidos que tienen cosas muy buenas, te dan cierto orden, pero la chispa, la preparación, la manera de expresarnos que creo que tenemos en Argentina, yo estoy orgulloso porque veo generalmente y he tenido la oportunidad de estar con distintos tipos de periodistas y uno siempre está acostumbrado al oído, por ahí le gusta más su tono de voz o su acento o lo que sea, pero genuinamente creo que somos de los mejores preparados cuando uno elige hacerlo de esa manera. Estamos en una era parte complicada porque se va aprendiendo un poco de sustancia, cada vez hay menos atención al detalle, la gente le da más a la gana para consumir, no quiere ni leer ni dos palabras, pero bueno, yo en ese sentido sigo pensando que el periodismo real que a mí me enseñaron a hacer en Argentina es el mejor camino y bueno, veremos, un poquito de todo, por lo menos un poco de farándula y también un poco de sustancia. Y lo último, Seba, ¿sentís que hay una barrera cuando el argentino llega para con los extranjeros? ¿O en tu caso no pasó y enseguida llegaste y te adaptaste o te hicieron sentir que eras argentino y que te tenías que ganar un lugar? Es difícil, yo primero cuando llegué me impresionó, la gente la única que te dice, te conoce, vos llegás de estas culturas y te dicen, ¿qué haces amarillo? Te empiezan a hablar así y como, sí creo que hay cierto prejuicio acerca de nosotros que me llamó la atención, no necesariamente positivo, sin embargo creo que viene mucho desde el desconocimiento porque todas las personas que han ido a Argentina vuelven enamoradas con la calidez de la gente y creo que es un poco la percepción que hay de ser un poco creídos, arrobatones y entonces me topé con cierta animosidad quizás en el comienzo pero después la gente que realmente nos conoce creo que sí sabe la calidad de personas que somos en general obviamente, hay de todo en todos lados y después profesionalmente sí, es como todo, yo peleo contra ese regionalismo, pero peleo incluso de nuestro lado, porque suponete en ESPN Argentina, por decirte algo, les gusta escuchar a un argentino más que escuchar a un mexicano no tanto porque lo haga mal el mexicano, sino porque tu oído está acostumbrado a eso sin embargo yo peleo contra eso porque a fin de cuentas en México me pasa lo mismo dicen, no, yo quiero un mexicano, no quiero un argentino, está hablando un argentino de esto o pensamos que porque es X deporte entonces la argentina tiene una tradición de ese deporte entonces ese deporte es tuyo, nos adueñamos de los deportes como si estuviésemos cierta sustancia en eso cuando me parece ilógico, pero creo que lo más importante de nivel profesional es que las empresas no fomentemos ese regionalismo, la realidad es que cuando alguien te va a decir te puede gustar o no, pero está bien lo que dice, eso es lo primordial y no caer quizás en esos decir no, 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 en México no gusta o en Argentina no gusta porque si no de lo contrario lo único que hacemos es estirar las diferencias que para mí no deberían existir, pero bueno. Bueno Sebastián, un gusto charlar con vos, nos debíamos esta charla en nuestro programa de los domingos así que gracias por este rato y ojalá que tu carrera siga creciendo y esperamos verte más en Argentina a través de ESPN y no tanto en Estados Unidos y México que es el trabajo puntualmente que haces en la mayoría de tu tarea, así que esperamos verte mucho más en ESPN en Argentina Esperamos que sí, gracias Flor y bueno, esperamos verte a vos también en las distintas finales de la NBA y que nos veamos en estos viajes, al menos para compartir unos buenos ratos, unas buenas charlas Un lugar en el mundo por Radio Brisas Un lugar en el mundo por Radio Brisas Un lugar en el mundo por Radio Brisas Un lugar en el mundo por Rio